Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Hoy te voy a compartir cómo hacer una vela para bautizo, pero aquí te quiero enseñar todo lo que vamos a hacer pronto, pronto para el bautizo, que es la canastita, la conchita y el trapito para limpiarle la cabecita al bebé. Está increíble, seguro que te va a gustar muchísimo, pero bueno, manos a la obra con esta vela. Ya tenemos una vela aquí de 16 centímetros de largo por 3,5 de ancho. Es una vela pequeña, pero está muy linda. Y tenemos esto que se le conoce como panza de ballena, que es una cinta como aplastada que tiene dos caras. En esta ocasión es como color blanco, como crudo. Y vamos a empezar pues por el principio, desde abajo. Vamos a poner un poquito de silicón caliente, tomando en cuenta que es parafina y se puede derretir. Ojo, lo ponemos aquí y la empezamos a enrollar. Como le vamos a pegar esta estampita, calculas la cantidad en base al dibujo que tú hayas encontrado o que hayas elaborado. Este es un dibujo en aluminio que está comprado, no lo hicimos nosotros. Vas a cortar del mismo lado que iniciamos para que quede parejo. Y lo mismo, vas a cerrar con un poquito de silicón caliente sin quemarte. Y entonces, esta es tu parte posterior y esta es tu parte de enfrente. Después, vamos a tomar esto que ya los venden hechos. O si no, en otro video te puedo enseñar a hacerlo. Si tú quieres, nada más pídelo, la vas a doblar. Y con estos pequeños alfileritos la vas a detener. Para que no te lastimes las manos, lo puedes bajar con la regla. Esta regla es muy útil porque es de metal. Y a los costados les vamos a poner otro. Y aquí le vamos a hacer un lindísimo moño. Lo vas a hacer de cuatro puntas y lo vamos a cortar. Las dos puntas que no doblamos las vamos a pegar. Muy sencillamente aquí con nuestro silicón. Doblas, muy sencillo. Y ahora le vamos a poner un detalle con una floricita muy linda. Esta la vamos a sacar de aquí. Normalmente ya las encuentras así hechas, pero nosotros no necesitamos la parte verde. Y ve, quedó lindísimo. Nada más hay que detallar esta punta. Y esta punta que queda un poquito larga. Y ahora lo vamos a pegar a la orillita. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está padrísimo. Vas a ver que todos estos videos de bautizo te van a encantar. Va a quedar muy, muy lindo, muy elegante, blanco, beige, muy padre. Si te gustó, ya sabes, dinos que sí. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete a mi canal. Y bueno, pues ya sabes que yo esto los hago con mucho cariño para que te entretengas, para que te diviertas. Y por qué no, para que pongas un negocio. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!